A mí lo que me impresiona en la Judea es como toda una comunidad se une para mantener vida a sus tradiciones. Eso es admirable. Cambiando un poco de tema, el fin de semana pasado una de las bandas de rock en español más importantes de América Latina cerró sus vidas internacionales en nuestro país. Ellos son Maná y en la siguiente nota van a ver cómo estuvo este concierto. Es súper emocionante porque nunca había venido y siempre lo escucho y es como que wow, yo quisiera que venga. Y cuando me di cuenta que venían era como que ponerte a gritar y eso. A mí me siento muy feliz porque esta es la primera vez que vengo a ver un concierto de Maná. ¡Échale vampiro! Me encanta su música, sus canciones. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí se coló en un concierto así de Maná. Yo tenía unos dos meses, no sé, entonces se vino con mi papá y se coló en un concierto. La gente que me conoce sabe que yo sí quería venir a este concierto porque es uno de mis sueños. O sea, es mi banda favorita de rock aquí en Nicaragua cuando me di cuenta, o sea, me volví loca. Y sé lo posible por estar aquí. A mí siempre me ha gustado Maná, de que después tengo memoria. Oye, mi amor, no me digas que no, y vamos juntando los cuerpos. ¡Muy buenas noches, Maná, de Nicaragua! ¡Ya nos extrañábamos un chingo! ¡No! ¡No, ya nos extrañamos un chingo! Me gustan sus músicas. Las músicas se tratan de la vida real. Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te va a estar De la pieza de la cabeza Tu cuerpo conmigo